El mago desapareció. A Juan Pablo Pino no se le verá más con Independiente Medellín después de presentar su renuncia irrevocable. Fue aceptada la renuncia irrevocable presentada por el jugador Juan Pablo Pino y a partir de la fecha deja de ser jugador de la institución. De forma fructosa terminó la segunda vinculación del cartagenero con Independiente Medellín, donde había llegado el 28 de julio como uno de los refuerzos en el año del centenario. En la institución se adelantaba una investigación por ausencia del jugador en los últimos entrenamientos. Teníamos dos caminos, camino número uno iniciar un proceso disciplinario y camino número dos llegar a un acuerdo con él. Y el acuerdo final fue la renuncia irrevocable por parte del jugador. A dos partidos de conocerse la suerte del DIN en el final del semestre, de clasificarse o de quedarse por fuera, el mago deja al equipo en uno más de sus trucos.